hola a todos aquí al cero en el vídeo yo voy a explicar un vídeo con doble función primero voy a explicar cómo hacer incidentes sin tener apenas riesgo y que sea muy fácil de controlar y de matar o estimular a los mutarachas ratatopos o incendios muy cortos para hacer objetivos que pueden pedir de emisiones tal vale yo no tengo ningún objetivo de apagar incendios o solucionar incendios pues son muy fáciles de conseguir vale yo voy a explicar cómo el segundo vídeo voy a seguir con mi vídeo normal porque tengo una serie de Faro U7 quien no lo sepa bueno tendrá arriba a la derecha os habrá salido la lista de reproducción de Faro U7 en mi serie les jugamos lo primero antes de nada quiero dejar puesta una misión semanal del concurso vale que concursos diréis el delantero de mi pincha curso vale Duncan se va y estoy por que se vaya Harry Harper que es nuestro nuevo crack no nuestro nuevo morador raro y lo voy a mandar de hecho eh le pongo la Yang Jet bueno la Yang Jet no porque la necesito así que voy a dar esto bueno no que es no es por esto esto ya va bien vale me voy con con 8 que vaya ya a la misión vale y le voy a enseñar cómo conseguir lo de los incendios lo primero buscáis una sala en la que vosotros queráis vale con los moradores que vosotros queráis cuantos menos sean mejor vale si puede ser que sean dos o tres que en dos empañan con los puños libres vale sin arma y cuando uno tenga un arma vale un arma no es una pesada cualquier arma vale lo siguiente es hacéis un express y como la cosa está mirad atentos un incendio mira que rápido lo apagan eso vale eso vale en cualquier sala vale ahí está mirad que mirad que que blufía para apagar el incendio otro ahí está vale si os salen muy atrás de esos randatopos aunque tampoco es falta hacer muchos a mirar este es nuestro mejor método mirad que rápido se solucionan porque se soluciona esto tan rápidamente y porque son tan débiles los incendios fácil porque cuando hay un incidente se calcula la gravedad del incidente según la fuerza de los moradores no y como esos no tienen armas apenas tienen como fuerza cero vale y se hace el cálculo de todas las armas no lo cortas que son y se divide entre tres cuanto más baja sea la media más bajo va a ser el incidente es por eso que los infinites se reaccionan muy fácilmente eh si con moradores sin armas y luego podéis tener un metal a una mientras el incidente una young jet una fuerte y aún será mucho más rápido vale veis este es el truco para conseguir incidentes de forma rápida y también conseguir chapas experiencia pero no siempre vais a fallar sabéis tenemos la comidita randatopo yanget ahí está de hecho ahora es mejor incluso darle la yanget a harder para que os hubiera ido a la misión pero bueno este es el método vale también cuido que no se nos bajen la felicidad voy a esperar un poquito para que se les sube la felicidad a estos vale esta casi tengo esta misión vale voy a enviar esta aquí o no a lo mejor aquí pues si eres nivel 2 de inteligencia para subir a nivel 3 no te quedará mucho no será mucho tiempo que venga para que trae a ver cuanto tarda para hacer 100 mil test de inteligencia aparece un post por astro misterioso pero no se donde vale pum dale vale pues me da tiempo eh ahí va a tardar una hora de fin de minutos si esto puede tiene minutos vale me sirve pues de un objetivo de que me da una voltaek ya se lo puedo ver para este para este video vale pues ese es el método vale método fácil o sea sencillo si os ha gustado el método y lo vais a utilizar dejar un like y si subes al canal para más métodos iguales y más trucos de fallout shifter que ya tengo algunos y también voy a subir algunos tengo el de como tener más moradores, creo que como aumentar la felicidad, como conseguir más chapas y más que voy a hacer eso que tengo pensado de algunos y si queréis algún truco más de fallout shifter ponedme en los comentarios y yo lo hago sin ningún problema así que bueno, la siguiente parte del vídeo, ahora voy a hacer un corte y os voy a enseñar, o muy bien seguramente cuando este se haga más listo ¿vale? y suba de nivel su especie de inteligencia para abrir la baulte supongo que esa será la siguiente parte del vídeo y luego cuando estos vuelvan al refugio para abrir la parte del tema o cuando estos lleguen al concurso ¿vale? seguramente quizás va a hacer algún evento por medio, lo dudo mucho pero ese va a ser el plan cuando estos vuelvan enviaré a Johnny Groiet al yermo y luego cuando esos se entren al concurso y decir concurso chicos ¿qué concurso? ya lo sabéis el de levantar mi picha pulso será el tercer corte y entraremos al concurso a ver de qué se trata en verdad porque dudo que sea el de levantar mi picha pulso así que ahora nos vemos vamos a abrir ahora mismo a esa Voltec ahora que suba la inteligencia y ahí que nos toca hola a todos hola a todos aquí al cero peta en un nuevo vídeo de phallus elter mi refugio no sé qué episodio llamamos ya de verdad que no tengo una cuenta y grabó varios al día así que estoy bastante adelantado de la época cronológica donde subo los vídeos vale, hoy como no no sé por qué presento el vídeo cuando ya lo he presentado en la anterior parte esto ha sido un corte y me está escuchando hacer una presentación de nuevo porque soy tonto vale ok vale ya han vuelto estos de la misión de refugiópolis así que vamos a recoger las cosas hay cafetería de dos minutos vale otro trozo perfecto ya tenemos dos tenemos dos Valtecs lo cual es tocho la verdad y la misión del reto del concurso el dirige concurso chicos ya lo sabéis en el episodio si no iré a mirarlo podemos avanzarla ya con dos Nukecolas a ver a estos Unigroid aquí va a tener un hijo esto es energía vale ambos la enfermera Kulia se viene aquí va a tener un hijo y vamos a primero avanzar no 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 tenemos 4000 chapas y ya os dije que quería hacer cosas con estas chapas y mejor la enfermería va a tener más producción y una sobreproducción que me de las chapas al vender bueno ya sabéis este tema si no lo sabéis era mi vídeo de cómo conseguir más chapas fácilmente manera de hacerlo que lo explico bastante bien también mantenéis texto por si no lo entendéis lo que digo muy bien exactamente en el vídeo son las maneras más fáciles de conseguir chapas las que yo uso y las mejores en términos globales así que he hecho esto no lo puedo volver a mejorar pero son 6000 chapas y no tengo un suficiente ahora sí que sí vamos a acelerar ya el reto del concurso espero no perder o aquí puedo morir eh creo la gente no he mirado nada de esto en en ninguna wiki aunque miré algunas cosas en la wiki porque no me sabía nombrar algunas misiones para editar los vídeos claro así que no sé si no es complicado supongo que me pedirán preguntas ¿no? porque a veces cuando hablo con gente que me dice me dan 3 opciones supongo que sería igual como sean cosas de de fallout sitter voy a morir eh bienvenidos a perder la caifa contesta correctamente a las preguntas y ganarás chapas si te equivocas vas a perder la caifa en qué agenda como wealth tiene su lugar los ojos del átomo eh hostias alguien se la sabe o sea ponemos por comentarios las respuestas que vosotros opináis que son las que vosotros pensáis eh porque no tengo ni idea eh vale eh hostias la tercera vamos 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 a ver vamos cuál puede ser hay algún sitio que me diga a ver a ver a ver si consigo que me eh votar la respuesta ¿vale? pfff muy cabecito encuentro bueno voy a hacer un parón y ahora os digo si encuentro algo vale tengo algunas preguntas estas pero estas no son las que las necesito eh vale voy a bajar bueno para comentarlas ahora es increíble esto eh ahora me tendrá como de la conmo will así que voy a buscar como will dios hay que irse a trabajar una vez no esta no es hay muchas preguntas eh a ver si en cuanto a la pregunta que es vamos vale creo que la he encontrado en que región de la conmo will tiene en su hogar los hijos de átomo vale y la respuesta es en el mar resplandeciente a ver si es ojo de aferta bien luego voy a buscar aferta las preguntas todas ¿sabéis por qué? porque me van a dar buenas recompensas y es lo que quiero alguna semana supongo que las haré eh como yo pienso ¿vale? con mi inteligencia con lo que he aprendido en esta serie poco y a ver lo que consigo pues esta semana quiero que consigo todo vale dos solo esto en serio dos radaways ¿es aquí bichos? vayan muy fácilmente la verdad más radaways en serio ventilador me viene bien el ventilador para construir un arma ha llegado a la segunda ronda lo entiendo a prisionero a Lorenzo Cabot vale pues base de manicomio estatal Parsons a ver uy si estoy haciendo trampas puede ser ojo me dan chapas ojo ahí no está mal de chapas no está mal vale vamos a ir abajo ahora mismo hay que encontrarlos abajo hay que encontrarlos abajo vale aquí hay motorhachas o algo si y aquí hay algo eh un coche y una escopeta vale sigamos vale se viene otra pregunta eh te fe ronda cuadras y de lugares no se cuentan a como wills vale cuadras y de lugares no se cuentan a como wills eehh javor hotel vamos que me da las respuestas ojo chapas dios dan muchas chapas esto me gusta eh me gusta mucho siguiente ojo que no hay ningún monstruo vale esto me da creo que 3 de resistencia si no recuerdo mal vamos a probar el descensor última planta y luego vamos hacia arriba que son 2 más ok aquí hay motorhachas solo parece muy motorhachas eso está bien bruto que pasaría si fue una respuesta me matan o algo ahora aquí en la en el concurso se puede conseguir eh mascotas he visto es por eso que como vendí una sin querer pues a ver si consigo otra voy a matar a estos voy a matar a estos a ver si hay esto supongo que aquí habrá alguien que me pregunte algo si no para chapitas digamos a ver si hay una pregunta por favor vale si uuuh solo un tío eh y era para la ronda final donde está situada la sede de Kellogg uuuh en casa de tu mamá creo que es esa vale donde pues la respuesta es Fort Hagen vamos correcto ojo 3.000 chapas ojo 5 nukecolas ahí están entonces la parte de arriba que es ya no son más preguntas tan solo 5 preguntas 3.000 chapas y 5 nukecolas no está nada mal eh de hecho está bastante bien va a tardar en subir eh pero bueno mientras suben aprovecho para deciros suscribiros y darle like si os ha gustado el vídeo bueno si os está gustando o si veis la serie darle like y suscribiros porque me ayuda mucho el canal es que apoya bastante me da ganas de seguir subiendo vídeos así que lo agradecería un montón es decir si me comentáis con chapas o lo que sea o pensáis que vosotros que son las respuestas primero hay unas 5 respuestas abajo los fragmentarios eh puedo poner al que más me gustan las respuestas o sea a lo mejor las respuestas se las pone para futuros montes de bebé vale ojo de transformar ya lo tengo pero bueno nunca subo nivel 20 más chapitas creo que aquí se le montará este así todo el rollo eh o por lo mejor encontrar algo bueno porque vamos mata esto ya por favor más como que a veces los bosses pueden llamar a otra más ¿no? es impresionante eso bueno otro cars consigo muchos cars un poco y cositas eh además vale última planta por arriba a ver si hay algo bueno tomando mascotas eh una pena además mutarachas yo soy de mutarachas eh caja de yermo o tiene 3 de resistencia eso está bien tendré que hacer cambios cuando vuelvan estos a al yermo aquí hay algo más y nos vamos hostias y estos se me atacan o sea what the fuck no creo que me he metido el alijo ¿no? parece ser o sea si a frente de las respuestas esos te roban y te matan así va el juego y y acargar, acargarlo ya ahí está perfecto chapas O ni tan mal Ok, supongo que también depende un poquito de la suerte No sé si te toco más corto o lo que sea Pero bueno, no está muy bien, la verdad Volvemos Ojo, nos llevamos 3.300 chapas y son con un picolás Me gusta Está muy bien Y ahora vamos a ver los dos Vortex Que supongo que mucha gente lo estaría esperando Por eso voy a ver los Vortex y darle like a este vídeo Que les ahora mismo, mientras esto carga Yo que le des like Mientras tener 5 en volver Lo que he tardado yo en Lo que he conseguido ya en esta misión De luz de colas Vale, pues es momento de abrir la Vortex Así que vamos a ver Que me toca Tengo una misión de combinar salas Primera Vamos a jugar un morador legendario ¿Eh? ¿Épico? 6.0 que cola quantum 8 Ojo Vale, chatarra Otro de Jailer 5 chapitas y Fast manguiada Tocho, eh Tocho Buen, eh Buen Vortex Buen Vortex Vale, luego chatarra Cristola mala Líndas chapas Un buen de energía ahí Tierra de Gobernante Medieval No es muy bueno Bueno El primer Vortex Ha sido mejor yo creo, eh Con la comida, eh Cuidado la comida 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Hay que ir trabajando por aquí, eh Ahora vamos a ver lo que tenemos Wafat manguiada, eh Esto es Tocho Esto lo vendo Trajes Parque de mecanismo Persistencia Y suerte Bueno No, bueno Es que la verdad es que es bastante malo, eh Bastante malo Ahora Ahora mismo la sobreproducción Nos da las chapas El cual está bien La comida que hace falta Tenemos 8 nuclecolas, eh Estoy por hacer que vuelvan estos Pero tampoco es que tenga mucha presa yo, la verdad Yo tengo mucha presa en que vuelvan Vale, vamos a enviar una misión A ver, la serie de misión, ¿cuál va a ser? Cuidado, aquí no hay un trufo de tema, eh Un trufo de tema Es interesante Dos nuclecolas en el... Vale, vamos a hacer esta de una, eh Esta de una No sé si se han reproducido estos dos Pero bueno, yo no los tengo que llevar ya Ibstan y yo negrito Lo que voy a hacer es que me voy a dar un arma buena A Brenda Y que se bañan ya De hecho vamos a... no Iniciamos la misión y para el siguiente episodio Comenzamos Vale Iniciamos la misión Así que por aquí voy a dejar el vídeo En el siguiente episodio Iniciaremos la misión y veremos qué pasa Así que Deja por el vídeo Suscribiros, dale like Campanita, comentario Un saludo Y adiós